Para siempre, en las familias, fundamentalmente, que son las que no tienen hoy a un ser querido en sus casas y que se da desde el primer día de este llamado paro, con un asesinato en Puerto Quijarro. Así, la ministra de la Presidencia denunció la vulneración de derechos durante el paro en Santa Cruz, entre los cuales hizo hincapié en la vulneración de derechos de la niñez. En el caso de la niñez ha sido terrible, no solamente lo que ha pasado en puntos de bloqueo de niños que estaban pidiendo dinero y que luego le entregaban a sus padres que estaban sentados bajo un árbol. Pero además el derecho a la educación, porque durante todo este periodo no hubo clases como corresponde, entonces se ha clausurado el derecho a la educación nuevamente atentando contra los derechos de la niñez. Pero además señaló la vulneración de derechos de microempresarios, que en diciembre tienen compromisos con sus trabajadores, haciendo referencia a las pérdidas económicas. Que no va a ser recuperado en un mes, dos meses o tres meses. En este momento estamos hablando de afectación a familia gremial, transportistas, como lo han señalado, micro, pequeños, medianos, grandes empresarios, que no han tenido ingresos, que en este momento no tienen flujo para poder afrontar responsabilidades. Y es que ante la dura afectación económica que ha dejado el paro cívico forzado en Santa Cruz, Pero ya no se han detalle en suerte peer o bienestar por la cár Dz. Pero tengo que buscar en la parte parte de los números, y también nos mostraron qué Themen se han planteando las зависos,